Es una hermosa familia de pavos. Ellos son pavos silvestres. Ellos viven en el bosque. Son salvajes porque cuando los tratas de agarrar o te acercas a ellos, en realidad son muy rápidos y vuelan muy lejos. Si ustedes se dan cuenta, el más grande va hacia adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.